No me cuesta no dudar hoy No, bebé, el norte no es siempre el mismo en mi compás A la deriva navego unos días menos y otros más Así es la vida, no te dejan te avisar y te sueltan que desmentirás Que con algo de la clina pasado mañana te parecerán verdad Demasiados hieroglíficos para la misma Pregunta, demasiadas preguntas sin respuesta Demasiados hieroglíficos para la misma Pregunta, demasiadas preguntas sin respuesta Ya, 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 si es la vida No te dejan te avisar y te sueltan que desmentirás Que con algo de la clina pasado mañana te parecerán verdad Demasiados hieroglíficos para la misma pregunta Demasiadas preguntas sin respuesta Demasiados hieroglíficos para la misma pregunta Demasiadas preguntas sin respuesta Donde estén hoy los gurús que ayer me ayudaron a crecer Donde el fondo de la cuestión de su definitiva lección Supongo que no es otro que improvisar Y aprovechar el momento y dejar pasar el examen final Y así es la vida, no te dejan te avisar Y te cuentan que las heridas con el tiempo pasarán Y me pregunto si una vida bastará Demasiados hieroglíficos para la misma Demasiadas preguntas sin respuesta Demasiados hieroglíficos para la misma pregunta Demasiadas preguntas sin respuesta Demasiados hieroglíficos para la misma pregunta